¿Qué más espera Petro para pedirle la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? Por Vicky Ávila a través de su cuenta x arroba vickyavila.h Los detalles que se siguen conociendo del testimonio de la asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, son escandalosos. El Congreso quiere unos cuantos que hacen las cosas bien, valiosos y comprometidos, pero están rodeados. Ese Congreso está infestado de corruptos de siempre. El gobierno también. Tenemos que salir de ese círculo que solo conduce a la tragedia, al país, a la miseria. Así no vamos a progresar nunca si todo lo que quieren robar los politiqueros y los contratistas que llevan décadas enquistados en el Estado, saqueándolo. Si el gobierno está peleando todo lo de todos para lograr sus objetivos tan dañinos para el bienestar de la gente y tan inconvenientes para la democracia y la libertad. La gente debe entender que hay que frenar, girar y reconducir a Colombia. Que la rectitud vuelva a tener el máximo valor. Volver a tener esperanza. Luchar por oportunidades para todos. Enfrentar el crimen con determinación y hacer del país una potencia económica en la región. Tenemos con qué si trabajamos juntos. Si el nuevo gobierno y los empresarios hacen equipo en el 26 por el bien de los colombianos y para sacar al país adelante. Gran parte de los aliados de Petro son los politiqueros y ladrones o criminales que él mismo tantas veces denunció o criticó. Hoy todos son iguales y muy peligrosos para Colombia y lo peor es que se quieren quedar en el poder. ¡Gracias!